En mis primeros años de hacer atletismo, yo tenía como referente a mi hermano mayor, Enric, y recuerdo que su mejor posición en un campeonato de España de cross fue el decimocuarto. Y yo, cuando fui a mi primer campeonato de España de cross, quedé el noveno. Y yo no entrenaba tanto, yo de hecho estaba jugando a fútbol todavía. Se me derrumbó un mito, pero también se me abrió la mente de decir, oye, que igual yo soy bueno en esto. Yo he competido varias veces con Edu Kipchoge, he competido también con Kerenisa Bekele. Es verdad que luego en competición ellos llegaban mucho antes que yo, pero estás ahí, estás con ellos, y ahora incluso trabajo con ellos. Mi tanteo con Kenia empezó con un voluntariado. Quise cambiar de aires y vine un mes a Eldoret a trabajar con una ONG que se dedicaba a ayudar a los niños de la calle desde Navidad, desde el año 2015. Esta es mi casa, Eldoret. Pues Marroch, es importante conocer su labor en este maratón, en una prueba tan importante como este maratón. Trinidad Alfonso EDP, aquí en Valencia, 42 kilómetros apasionantes. Luce el sol, ¿eh? ¿Está subiendo la temperatura? Bueno, poco, sube poco. Estamos aproximadamente con 10-11 grados, pero el cielo totalmente despejado. Y veo que se mueve un poco la bandera, ¿eh? O sea que... Ahí estamos viendo ya a Jad Landansen. Vemos también a Dani Mateos por la derecha. Que va por récord de España, ¿eh? Sí, está ahí Jameid, que quería ir un poquito más adelante de este grupo de aletas españoles. Vemos ahí a Dani Mateos, que también está muy fuerte. Entrenado por Enrique Oliva, que si todos el referente de Enrique Oliva es Abel Antón y Fermín Cacho. Y ahora está pues Dani Mateo, que en el pasado Camerato del Mundo de Maratón hizo un gran puesto y una gran marca en unas condiciones climatológicas muy adversas. El Aznamantino, Soriano de Pro, Dani Mateo, que se ha adaptado maravillosamente bien a la ruta. Para un Soriano estamos en el Caribe ahora mismo, o sea, hace calor. Sí, de lo que otros dicen frío, los Sorianos decimos fresco, hace fresco. Aquí también tenemos un debutante que entrena con Carlos Mayo. Vamos a ver si nos sorprende Toni Abadía. Entrenan juntos, me imagino que no habrán hecho el mismo entrenamiento, algo parecido, menos calidad Toni Abadía. Porque si ha hecho el mismo entrenamiento que Carlos Mayo, le vamos a ver hasta que no lo 35 muy fuerte. Pero luego igual, esos niveles José Luis de ácido y lo áctico que conlleva entrenar tan rápido, le pasa factura en lo que es una prueba tan larga como es el maratón. Sí, nos explicaba por ejemplo Javi Guerra, que este año ha cambiado de entrenador, está con Jesús Álvarez Herms. Que ha cambiado totalmente la filosofía del entreno. Unos entrenamientos donde trabajan mucho el tema láctico, trabajan el tema de la hipoxia, trabajan series, digamos, como más intensidad, más calidad, una nueva filosofía, y que le está dando también unos buenos resultados, después de tantísimos éxitos conseguidos con ese grandísimo entrenador que es Antonio Serrano. Y de verdad vamos a darle importancia a la gran batalla de las zapatillas. Es que no es poca cosa, teniendo en cuenta que Adidas había quedado por detrás de Nike en innovación en los primeros meses de 2020, también en los últimos de 2019, hoy conseguir un récord del mundo de media maratón para Adidas es algo que reafirma un poco su apuesta también por la tecnología. Bueno, efectivamente, yo creo que Adidas le ha costado un poquito, yo creo que los aletas profesionales ya reivindicaban una zapatilla competitiva a la altura de las zapatillas Nike, la Alfa, bueno, todas las zapatillas de fibra de carbono que están llevando. Ya Asi también ha sacado su zapatilla de carbono, Skecher ha sacado su zapatilla también de carbono, pero ahora mismo las dos marcas son Nike y Adidas, y eso es bueno para el atletismo, para que todos los aletas puedan competir en las mismas condiciones. Hasta el momento veíamos en casi todas las competiciones donde había aletas Nike, pues que llegaban a los últimos metros, no hay esa destrucción, no, según los aletas, yo he probado las dos zapatillas en test de producto, y no hay tanta destrucción, no hay tanta destrucción muscular. Chema Martínez, que tú bien lo conoces, está con Adidas, él ha probado las Adidas y también ha visto que Carlos Castillo dijo que se puede mejorar un poquito y sobre todo que el castigo muscular no es el mismo que con una zapatilla convencional. Sí, sí. Por cierto, me apuntan que Carlos Mayo casi el mismo entrenamiento, hasta 160 kilómetros semanales, y que Toni, algo más de volumen, pero también con bastante calidad. Bueno, sí, lo que comentábamos es que tiene que hacer un poquito más de volumen esas tiradas largas, tres semanas antes hay que hacer una tirada de 30 kilómetros y centrarse un poco más en lo que es el maratón, porque si no te centras en el maratón, con muy bien que corras la media, el maratón es totalmente diferente. Yo suelo decir que cuando se llega a la media hay dos palabras, una, solo me queda media maratón, eso quiere decir que estás muy fuerte, y la otra palabra es, todavía me queda media maratón. Date por jodido, Castillo, porque si dices eso... La botella medio vacío, medio llena, ¿no? Y ahí tenemos a las chicas, a Zemirau, Zeneba Jimmer, Pérez Yevchichir, que la veíamos antes en la previa, como una atleta muy confiada de lo que va a hacer en esta carrera, y en sexto lugar, Birhani Dibaba. Es el tiempo en los 15 kilómetros de las mujeres que pasan en 49.12, 49.12 el tiempo de paso de las mujeres por los 15 kilómetros. En 43.51 pasaron los hombres, un tiempo también muy interesante el que están teniendo las mujeres, y claro, la diferencia en estas carreras es que tienen las liebres prácticamente, como son liebres masculinas, hasta el final. A Chautiarreta, cosa que no podemos conseguir en las carreras masculinas que van a por récord del mundo. Perdón, 49.12, paso por el 15, ¿a cuánto es el kilómetro más o menos? Ellas van a bajar de dos horas 20, van sobre más o menos 3.20, 3.18, 3.20, 3.22, el kilómetro va a ir oscilando. Oh, fantástico, ¿eh? En el caso de las españolas, vamos a ver si tenemos las referencias de Marta, de Elena, Elena Loyo también ha entrenado muy bien con su grupo de entrenamiento, siempre y cuando la situación de la pandemia han podido entrenar como han podido, en solitario, en el caso del País Vasco, rodeado con las mascarillas, en fin. Claro, porque Elena Loyo eres tú, su entrenador, entrenada contigo, por tanto, sabes perfectamente lo que ha hecho y las posibilidades que tiene. Sí, bueno, en su caso ella va a intentar buscar un poco la marca olímpica, que es 2.29.30. El año pasado aquí fue la primera atleta española, yo creo que este año está mucho más preparada, con muchas más ganas de competición y tiene que intentar hacer esa marca y está para ello. También tenemos a Teresa Urbina, que es una debutante que también lo puede hacer muy bien, que lo puede hacer muy bien en pruebas de pista y en pruebas de media maratón. Continuamos viendo la labor de las dos liebres, concretamente Fentanzu Nunejau y Filemon Kacheran, el etíope y el keniano. Tenemos a la derecha el etíope, a la izquierda el keniano, Egesse siempre detrás de ellos, pero el grupo todavía muy compacto, cuando nos estamos acercando a los 20 kilómetros. Pero todavía quiero destacar lo del récord del mundo en medio maratón, porque es eso, que los cuatro primeros por debajo del récord, eso no se ha conseguido nunca en ningún récord de medio maratón o de maratón en la historia. Hace pocas fechas, aquí en Valencia, la pista azul, la pista de atletismo, Chetegui batió el récord del mundo de 10 kilómetros en 26'11", que, si mal no recuerdo, lo tenía quien dice a Bekele en 26'17", y todos creíamos que Chetegui iba a ser inexpugnable en este caso. Pero una semana más tarde, 15 días más tarde, hubo tres aletas que le ganaron la media maratón. Aquí el nivel es grandioso. Hoy nadie contaba, o tal vez no nadie contábamos con Candy, y Candy es el que se ha llevado el gato al agua. Perdón, Valencia. Valencia venía con el tercer lugar en el top 10 de los medios maratones del mundo, por detrás de Copenhague y de Lisboa, y ahora, evidentemente, pasa a Copenhague, a Lisboa, a La Haya, Praga, San Diego, Berlín, Roma, Filadelfia, Rasalcaima, todas las grandes ciudades de medio maratón del mundo van a mirar a la referencia de Valencia al haberse bajado de los 58 minutos por parte de los cuatro primeros. Eso es algo absolutamente impresionante. Y ahí tenemos a las atletas femeninas. Félix, Liebre, de Carica Serrano. Félix siempre es una Liebre... Sí, que por cierto... Marca muy bien el ritmo, mira cómo va mirando los tiempos de... Y Crisinar es la que va en la segunda posición, siguiendo a la Liebre, atleta de Carica Serrano, que yo quiero aquí destacar la gran labor que hace el club Carica Serrano en favor del atletismo de larga distancia, del atletismo popular. Es impresionante la labor que hace este club. Y ahí, un ritmo más vivo, un ritmo más fuerte de las Liebres que están marcando a las atletas que van en la primera posición. Las primeras posiciones en la carrera femenina, ya a la izquierda, la carrera masculina, donde ya enseguida, dentro de muy poquito, vamos a llegar a la primera hora y vamos a estar enseguida ya en la media maratón. De momento casi casi 19 kilómetros. Se mantiene un muy buen ritmo. Recordemos que aquí el objetivo fundamental es conseguir el récord de la prueba. Porque el récord de la prueba significaría también que nos iríamos a que Valencia fuera la mejor maratón del mundo en 2020. Es cierto que este año ha habido menos maratones, pero bueno, ha habido algunas importantes. Como por ejemplo Londres, que está entre las Mayors y que siempre es una referencia que suele estar por delante. Bueno, pues ahí está la posibilidad de Valencia de ponerse en el top. Bueno, expliquemos aquí, Martín, cómo cada corredor tiene su habituallamiento personalizado. Es decir, que no se coge una botella de manera aleatoria. Cada corredor tenía con su dorsal su bebida preparada, que es lo que él habrá elegido con la cantidad de sales o la cantidad de... como le guste, ¿no? Al gusto del corredor. Bueno, efectivamente, ahora también se ha profesionalizado. En los pequeños detalles está el éxito. Antes era entrenar y entrenar. Ahora también la alimentación y la hidratación pasa a un factor importante a la hora de las competiciones. Cada atleta tiene su bote, su líquido, su isotónico totalmente personalizado. Y ellos van bebiendo acorde a la cantidad, a la porción que le toca a cada atleta. Estamos viendo que están siendo muy respetuosos con la situación que estamos pasando. Otros años se pasaban el bote líquido entre ellos, pero ahora estamos viendo que... Totalmente prohibido. Prohibido. Y eso que muchas veces, cuando estás tan concentrado y sin querer, por hacer un gesto deportivo, sin darte cuenta, te pasas el líquido. Tengo datos, para que me los comentes, Martín, de los españoles en los 15 kilómetros. Hamid Benaddaud, 44-55. Ayad Landasen, 45-01. Dani Mateo, 45-03. Osama Edín Benabú, 45-03. Y Antonio Abadía, 46-02. Camilo Santiago, 46-03. Iván Fernández Anaya, 46-04. Es decir, recordemos, el primer español ahora mismo en el 15K fue Hamid Benaddaud, 44-55. ¿Qué te parece? Pues me parece que va a récord de España. Se mantiene en el ritmo. Él iba a ser mucho más ambicioso. Yo creo que se ha hecho un poco atrás. Venía aquí a Valencia con la idea de hacer un paso de hora 2.30 en lo que es la media maratón. Yo creo que hubiera sido un suicidio. Se ha querido, ha tratado de quedarse con Dani Mateo, que le estamos viendo ahí con Nadia Landasen. Yo creo que están haciendo bien, pero están corriendo a ritmo de récord de España, los tres. Vamos a ver luego cómo encauzan el río Turia y cómo encauzan lo que es la siguiente media maratón. Dani Mateo se está mirando mucho para atrás. Yo creo que lo que prefiere es correr más en solitario. Pero estamos viendo una carrera totalmente internacional y por otra parte, como si fuera un campeonato de España, donde hay mucho en juego. Ahí tenemos, precisamente, vestido de blanco, es de Hamid Benadoui. Hamid, que hizo en Sevilla 2.7.30 y poco. 2.7.33, efectivamente. Antes me comentaba, Castaño, a qué rimo iban las chicas. A 3 minutos 15 cada kilómetro. Cualquier atreta, cualquier mortal popular, mantener un rimo de 3 horas... Mantener un kilómetro a 3.15 es casi imposible. Casi imposible. No sé si tú lo harías. No, no. No, no, no. No lo he intentado tan siquiera, porque es una barbaridad. Igual lo harías en el Kilometrín de Gijón. No, en el Kilometrín se puede llegar a 4, 4, 4 y poco, pero vamos, tremendo, de verdad. Es que son... Luego, es un poco injusta la toma de televisión porque no te da la percepción de la velocidad a la que va. Eso es. Kilómetro 20, 58.29. Tenemos la referencia al Kilómetro 20 y luego tendremos la del medio maratón. Cacherano en Nau, son Liebres, Le Gese, va igual, 58.29, 58.30 a Tanao. Por tanto, los dos grandes favoritos siguiendo el ritmo de las Liebres sobre aproximadamente 58 minutos y medio. Eso eran los 20 kilómetros. Enseguida estaremos en el medio maratón, que es otra referencia siempre también muy, muy importante. Van a hacer una gran marca si pueden seguir manteniendo este ritmo. Y lo van a mantener. Sí, lo van a mantener. No te hablo del récord del mundo de Kuchoge. Ahora están más o menos en 2 horas, 3 minutos y 20 segundos. Y la referencia es que, por ejemplo, nuestro amigo Berhan Ule Gese tiene una marca de 2 horas, 2,48 segundos, que es la tercera mejor marca de la historia, detrás de dos que nadie conoce, como son Kenisa Bekele y Uli Kuchoge. Y es que lo hizo en Berlín, yo me acuerdo aquel duelo bestial con Bekele, por ejemplo. Y él decía que venía en un momento de forma tan bueno o mejor que en aquella carrera de Berlín. De momento las liebras están funcionando. Están funcionando bastante bien. Eso es una buena noticia. Ahora están cubriendo lo que es la primera vuelta. Ya sabéis que el maratón ha cambiado el recorrido este año. Son dos vueltas a un mismo circuito. Se salía aquí, de la ciudad de las artes y las ciencias, concretamente, vamos a ser exactos, de la plaza del maratón. Es la única ciudad del mundo que tiene una plaza del maratón. Pues de la plaza del maratón, el puente Monte Olivete, y han dado toda esa vuelta y ahora han vuelto otra vez a la ciudad de las artes y las ciencias para comenzar nuevamente la segunda vuelta al circuito, que es exactamente igual, solo con la recta final maravillosa para llegar a Mienta. El paso ha sido hora dos minutos y vamos a recordar a nuestro público cuánto ha hecho Candi en la media maratón, el récord del mundo. 57, 31, ha sido, ¿cuánto ha sido? Sí, 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 exacto, ha sido 32. 32, ellos han corrido en hora uno, pero ahora les queda todavía otra vuelta, otra vuelta que para muchos se les puede hacer bastante dura, bastante difícil, sobre todo totalmente, pero son solo dos vueltas, ellos están acostumbrados a correr de esta manera. Quiero recordar, y antes también lo hemos dicho, que en el maratón de Londres tuvieron que dar 19 vueltas a un circuito de 1.900 metros y aquí son dos vueltas. 1.01.41, el paso por la media de la categoría masculina. Efectivamente, podrían estar más o menos sobre el 2 horas y 3 minutos, una cosa así. Tengo otra referencia, en la carrera femenina, decíamos que Marta Galimayn buscaba el récord de España, lo estaba buscando Dan Isabel Alonso, el récord de hace 25 años. Bueno, tengo una referencia de Marta que pasa los 15 kilómetros en 52.52, al lado, perdón, 52.03, 52.03, y por detrás tenemos a Irene Pelayo y Elena Loyo, que pasan estas sí en 52.52. Por tanto, si ha pasado Marta Galimayn en 52.03, los 15 kilómetros, va algo más lenta que Anisabel Alonso, que pasó en 51.16, va casi casi un minuto por detrás. Y muy buena la referencia de Irene Pelayo y de Elena Loyo, 52.52. Bueno, pues vamos a escuchar a Marta Galimayn, que es una de las grandes favoritas de las acuestas españolas, en el 42K, en la distancia de maratón. Esto es lo que nos ha comentado sobre cómo ha preparado la carrera, en un año tan, tan complicado para todos. No fue hasta que me fui a la universidad, donde allí dejé el baloncesto, y lo más fácil era salir a correr. El año 2020 ha sido un año, pues, un poco raro. Decidimos adaptarnos a la situación y seguir entrenando. Si no había carreras, pues nos las inventamos, entre comillas. Y la verdad es que me encuentro en mi mejor estado de forma de siempre. Intentaremos poner el colofón final en el maratón, en el maratón de Valencia. Es una suma de factores, que el circuito, el clima y todo es bueno, y además el organizador aposta para llevar allí el mejor maratón del mundo. Muchas veces está más en la cabeza que en las piernas, decirte que sí que con la cabeza, que sí que pues, que muchas veces los límites nos lo pone la cabeza. Tendrá que mejorar en la segunda parte de la carrera, si es buena esa referencia que nos comentaba antes José Luis López, de un minuto peor que la referencia del récord de España. Bueno, pero va a estar ahí, en el caso también de Elena Loyo y Irene Pelayo también están en marcas mínimas para ir al Juegos Olímpicos. Y al lado está Gema Barachina, está nada, va justo detrás, un segundo por detrás, Gema Barachina de Irene Pelayo y Elena Loyo, Marta Galemain, 52.03 los 15 kilómetros, la referencia de Isabel Alonso, 51.16. Y continúan muchos atletas siguiendo este rapidísimo ritmo. Claro, que haya tantos atletas que están corriendo a ritmo, ha pasado la media maratón, de hacer 2.03, 2.04, pues desde luego demuestra que el plantel de este año del Maratón de Valencia es impresionante. Ya sabéis que el Maratón de Valencia, Trinidad Alfonso EDP, tiene la etiqueta de platino de la bolsa de la Etiquette, que es por tanto la máxima distinción de las carreras en ruta, que poseen solo una docena de carreras en el mundo y que en Europa solo tienen los mayos. Aquí tenemos las diferencias con respecto al récord, 17, 21, 14, 33, 35 segundos, peor en cada uno de los parciales. Esto estamos hablando del récord del mundo de Quipchoge. Pero, claro, también hemos de tener como referencias el récord de la prueba, la mejor marca mundial del año y estar, si consiguiera su mejor marca personal, por ejemplo el EGS, estar otra vez entre los... que un atleta que corría en Valencia entre los tres mejores de todos los tiempos. Estamos viendo una prueba élite, realmente apasionante, con una calidad brutal. Además, en un año en el que otra vez estamos preparando unos Juegos Olímpicos, que es algo que el año pasado nos ocurría, estábamos preparando unos Juegos Olímpicos y este año otra vez, eso esperemos que nunca más se repita, y se echa mucho de menos a la gente. Es evidente que esto es un mérito tremendo, el mantener la carrera, además con los mismos patrocinadores, en el 40 aniversario, con un despliegue espectacular, pero claro, las 30.000 personas que llenaban las calles de Valencia con familiares, amigos, hoteles llenos... 30.000 corredores. 30.000 corredores. Pero luego cada uno con sus amigos, sus familiares, el público de aquí de Valencia, cómo estaban los hoteles, cómo estaban los restaurantes los días previos. Es una pena la situación que estamos viviendo, pero también tiene mucho mérito que una mañana como hoy estemos viendo esta prueba élite, de tantísimo nivel, en media maratón y en maratón, que es sin duda alguna una proyección internacional brutal de nuevo de esta prueba. Pero también es una muestra de responsabilidad de la gente de Valencia que está viendo la carrera por televisión, que está animando desde sus casas a estos atletas y a estas atletas. Tenemos tiempos de paso de los 20 kilómetros femeninos. 1.05.32 con Pérez Kepchirchir, Azamirao, Jebs Koskey, Deneiva Jimmer. 1.05.32 en los 20 kilómetros. Enseguida tendremos también el tiempo de paso por la media maratón, pero van también con un ritmo muy interesante. Puede estar perfecta, perfectamente, sobre un 2.17, 2.18, una cosita así. Sí, sí, sí. Sí, van a estar ahí. Para el dato que tenemos también, que la mejor marca mundial de este año se consiguió en el maratón de Tokio, dos horas, tres quince, y que la tiene una aleta que estoy aquí, que es el favorito, el EGS. Sí, sí. Pero a mí esto de los favoritos, cuando haces un esfuerzo tan grande, nueve meses antes de este maratón de Valencia, como lo hizo el EGS en Tokio, quizás le pueda pasar factura, pero también es verdad que tampoco ha tenido competiciones para quitarse esa frescura, con lo cual también puede llegar bien. Es un poco la incógnita que puedo tener del EGS. Claro, es que es un año diferente para todos. Muchos atletas han venido aquí sin haber competido en toda la temporada, atletas de ruta, los de pista sí que han hecho algunos mítines, no muchos, pero algunos han podido hacer. Pero a mí me llama la atención la cosa, Martín, a ver cómo me lo explicas. Entonces, en este año tan especial, sin grandes campeonatos, con tantísimos problemas, no en todos los países igual, pero en algunos con muchas limitaciones para poder entrenar, confinamientos, etcétera, hemos visto récords del mundo en pista y hay muchos atletas que han conseguido el mejor registro de su vida. Puede ser que también el hecho de que no haya habido la presión de un gran campeonato les ha dado como más libertad para preparar el año como han querido y de ahí que hayan salido tantas grandes marcas en el 2020 a pesar de la pandemia. Bueno, en principio cuando empezó toda la pandemia ya por el mes de marzo, el estado anímico de los atletas se vino abajo porque se estaban jugando el trabajo de cuatro años preparando unos Juegos Olímpicos para que luego se truncase todas las ilusiones y todos los sueños de cualquier deportista. Luego llegó la motivación, qué hacemos, dónde competimos, no hay carreras, no hay competiciones, nos confinan, esto va a ser bastante difícil, pero al final le han dado la vuelta a la cabeza, no ha habido tantas competiciones, ha habido mucho entrenamiento y ese hambre de, vuelvo a decirle, ese hambre de competición, el no haber competido tanto, muchas veces pecamos de prodigarnos demasiado en las competiciones y en muchos casos llegamos cansados a lo que son las competiciones. Ahora, después de estar muchos de ellos mucho tiempo sin competir, tienen ganas de competir, tienen ganas de ganar, las carreras como son todas, las carreras, los lanzamientos, todo se ha especializado, antes cuando ya no tenías carreras, que habías hecho ya el recorrido del alectismo pasándote como ha hecho Dibaba desde el 2500 a la prueba de maratón, pues llegabas un poco cansado a la prueba de maratón, pero es que ahora ya se ha especializado, aletas, como pasa como en el ciclismo, aletas, ciclistas con 21-22 años, corren a ritmos brutales como lo ha hecho en la prueba de media maratón Carlos Mayo y como lo están haciendo estos aletas, que son aletas jóvenes, que pueden hacer unas grandes marcas siendo muy jóvenes. Nuevas noticias de los españoles, en la media, Hamid Benadouz, 1-0-3-10, el mismo tiempo que Ayad Landasen y que Dani Mateo, van los tres juntos, un poquito más atrás, en 1 hora 3 minutos 25 segundos, Osama Edín y Camilo Santiago, 1 hora 4 minutos 35 segundos, Iván Fernández nos lleva ahora la información, 1 hora 4 minutos 36, y Antonio Abadía, 1 hora 4 minutos 47, son los tiempos de medio maratón, por tanto, me interesa que haya tres españoles allí, en 1 hora 3 minutos 10, en el paso por la media, eso es muy interesante, recordad que cuando hizo el récord de España, Julio Rey, los 20 kilómetros los pasó en 1 hora y 5 segundos, y luego ya, los 30 kilómetros, 1 hora 20-40. Bueno, hay tres atletas a ritmo de récord de España, algo que hace unos años era casi imposible, y ahora tenemos a tres atletas que están a ritmo de récord, en el caso de, por ejemplo, yo tengo la referencia de Iván Fernández, que ha pasado en un tiempo de hora 4.36, es el tiempo que él tenía marcado para luego intentar correr mucho más rápido, vamos a ver qué está pasando, que están... Media chicas 1-0-9-0-4, con todas las favoritas que están ahí en cabeza, Virjane Dybaba la damos como favorita, de momento va a sexta, pero bueno, van todas con el mismo tiempo, Sí, Jebchichir era un poco una de las favoritas por la gran marca que tiene también en media maratón. Que veréis que Jebchichir es el apellido, pero el dorsal pone Pérez, que nadie se confunda, es la misma atleta, Pérez, Jebchichir. Ahí vemos, por tanto, la categoría masculina, con ahora mismo, ahora mismo, kilómetro 25, y vemos solo a una liebre, tenían que llegar hasta el kilómetro 30, parece que solo una, tal vez, pueda llegar hasta ese kilómetro 30, y sí llega, porque se está abriendo un poquito, y tal vez ya deje paso al EGSE, a Kiprop, mientras llega ese control de habituallamiento, la liebre no pasa el control de habituallamiento, se ha abierto un poquito, para dejar paso a los atletas que se quieren acercar, en ese kilómetro 25, a las mesas donde están las bebidas para habituallarse. Paco Borao, Magroid, en fin, toda la sociedad deportiva que corren caminos, yo creo que han estado toda la noche, llevando huevos a las clarisas, porque se precedía, un viento de 24, 25 metros por segundo, y vemos que se está corriendo, en una climatología muy buena, para correr este tipo de carreras. 1-13-0-2, el paso por los 25 kilómetros, Cacherán, Kiprop, EGSE, Kipruto, Atanao y Kirui, los dos grandes favoritos, Virjanu, EGSE y Kinde Atanao, que están en ese grupo de cabeza, con 1-13-0-2, en los 25 kilómetros. Sí, a ritmo de la mejor marca mundial del año, 2-0-3-15. Sí, yo creo que ese es el objetivo. 2-0-3-15, es la marca del año, y que la podía conseguir, precisamente, el mismo atleta, aquí en Valencia, y mejorar lo que se consiguió en Tokio, a inicios de años, a inicios de la temporada, cuando todavía no había pandemia, o por lo menos, no éramos conscientes de las limitaciones que la pandemia nos iba a imponer. Aquí solo le falta a Valencia, para ponerle en el centro mundial del maratón, traer a estrellas, a estrellas, vamos a decirlo, consolidadas. Hoy aquí tenemos hombres compitiendo, a 2-3-15 en el maratón, pero faltan nombres, nombres como pueden ser, Eliuk Kichog, sabemos que Keninsa Bekele ha estado a punto de venir, pero no estaba en forma, había estado lesionado, y al final no ha venido. Teniendo a Eliuk Kichog, o teniendo a Keninsa Bekele, y posiblemente, a la mejor atleta mundial del momento, que es Brigitte Cossel, pues el maratón de Valencia ya sería el top, el top junto con el maratón de Londres, que es el maratón que más presupuesto tiene, para este tipo de carreras, y luego el maratón de Berlín, que es donde los aletas intentan hacer récord del mundo. Estamos viendo en la imagen, la ceremonia de premiación para el medio maratón femenino, con Paco Borao, que está entregando las copas. Eferi tercera, Chet Curi segunda, y ahora veremos a la gran Genzebe Dibaba, en su debut en medio maratón, la mujer que tiene 3'50'07, el récord del mundo en 1.500 desde 2015, que tiene excelentes marcas también en milla, 2'000, 5'000, 5'000, 5'000, no había corrido en 2020, la que ha sido tantas veces campeona del mundo, en pies de la cubierta y aire libre, 6 récords del mundo acredita esta mujer, su campeona olímpica en Río, y ahora vencedora del medio maratón Valencia, Trinidad Alfonso EDP, junto a Paco Borao, al mamáter de la organización. Un trío de lujo, el podio de esa media maratón, y esto yo creo que le va a dar muchísima confianza a Cirus Nedi Baba, para primero afianzarse en medio maratón, creo que ya irse a la ruta, no sé si va a volver al 1.500, me parece que tal vez no, y luego que vaya a dar el salto al maratón, como ha hecho su hermana mayor. Vamos a ver, José Luis, un atleta como Abel Antomira, estoy viendo a Rospide retirado, concretamente está pasando por aquí ahora mismo, a Rospide... Había pasado Iraiza Rospide en 1.04.49, la media maratón, y ahora se ha retirado. La media, por cierto, de Marta Gallimay, 1 hora, 13 minutos y 8 segundos. Pues está el récord de España. Sí, sí, porque había pasado en Isabel Alonso, 1 hora, 13 minutos, 4 segundos. Por tanto, ha recuperado mucho Marta Gallimay, está solo 4 segundos de la referencia de Anisabel Alonso. 9 grados de temperatura. Vuelven las emociones en la maratón femenina, con esta remontada de Marta Gallimay. Y ahora nos vamos al histórico podio del medio maratón, en la categoría masculina, donde todos los participantes del medio maratón han batido el anterior récord del mundo. Ronex, tercer clasificado. 57-37, Jacob Kliplimo. Desde Uganda, ahí tenemos a Kliplimo. Kliplimo, en la segunda posición, era uno de los grandes favoritos. Ha luchado hasta el final. Como se dice, en el largot del atletismo, se ha batido el cobre, porque hasta la última recta prácticamente tenía posibilidades de la victoria, y por tanto, del récord del mundo. Estaba claro que esos primeros iban a conseguir mejor marca que el anterior registro de Kanworo. Y ahora, finalmente, el gran protagonista de esta media maratón, el keniano Kandi, blues marquista mundial, destrozando en aproximadamente medio minuto el anterior récord de Joffrey Kanworo. Esta es la imagen del medio maratón más rápido de la historia. No solo por el récord, sino también por el global de todas las marcas de los primeros clasificados. Que esos hechos están atrás. El señor Juan Roch, un hombre importantísimo en todas estas competiciones, porque inculca la cultura del esfuerzo y apuesta por el deporte y por Valencia. Y también la directora de la Fundación Tirnaz Alfonso, ahí la vemos, Elena Tejedor. Fundación Tirnaz Alfonso, que hace una magnífica labor, no solamente en estas carreras, sino en tantas carreras a lo largo del año. Y también con la alquería de básquet, también con el Valencia básquet, también con el circuito del cauce del Turia y con tantas y tantas otras actividades que lo que hacen fundamentalmente es apostar por una ciudad y por una cultura del esfuerzo. ¡70.000 euros! Ese es el precio del premio. Lo que antes comentábamos, el premio especial. La prima que hay por conseguir el récord del mundo. ¡70.000 euros para el ganador! Si hubiera, que no parece que vaya a ocurrir un récord del mundo de maratón, hay que decir que ese bono subiría hasta los 250.000 euros si alguien pulveriza aquí, en Valencia, el récord del mundo de maratón. Ahí tenemos a Candy, recibiendo la felicitación de Juan Roch, recibiendo las palabras de Paco Borao, en fin, de toda la gente que hace posible este sueño, que es convertir a Valencia en la capital mundial del running y de este maratón, una auténtica joya, muy atractiva, para intentar pulverizar las marcas. Candy, un chaval de... Bueno, digo chaval, 26 años. Tiene 26 años, muy joven, para estar triunfando. Y ahí para tener este récord en la distancia de medio maratón, plus marquista mundial. Ya venía avalado por haber hecho tres medias por debajo de los 59 minutos este año. Tres medias por debajo de los 59 minutos. Subcampeón del mundo hace un poquito. Subcampeón del mundo hace un mes. En fin, tenía... Había ya cosas que apuntaban a que efectivamente podía pulverizar el récord. Bueno, pues Candy, que cuando ha terminado la carrera, en los micrófonos de Movistar, en los micrófonos de Vamos, le ha dicho a Andrea Ramos lo siguiente sobre este récord del mundo y su victoria. en Valencia. Enhorabuena. Enhorabuena. Muy orgulloso de mí breguer el récord, de casi 30 segundos, que ha sido mi gran acción, para hacer que me guste a ella y a la Kenia muy feliz. Ahí está. Orgulloso del récord, evidentemente, y de lo que ha conseguido, que es rebajar medio minuto, medio minuto lo que tenía escrito el atletismo para el récord de los 21 kilómetros. La gente que nos esté viendo, cuando hemos comentado los premios, 70.000 más 30.000, más 240.000 en lo que es la prueba de maratón y se hace el récord de un minuto de maratón, que es un premio muy bien ganado. Estos atletas, en el caso de la prueba de maratón, iban preparando el maratón de Valencia 4 o 5 meses. Mark Ruiz ya los tenía fichados 4 o 5 meses para preparar el maratón. No han competido nada, están corriendo a récord del mundo, son atletas top, con lo cual todo lo que ganen es poco en este caso, es un gran esfuerzo. Para que se hagan un poco la idea, ¿sabes cuántos kilos de peso que pueden perder una atleta de maratón aquí en Valencia? Y eso que hoy las condiciones son buenas, que son 10 grados y el porcentaje de humedad no es muy alto. Pues pueden llegar, una treta como esta, que parecen grandotes, que miden unos 70 y pesan 55 kilos, pues pueden llegar a perder entre 3 o 4 kilos de peso. Y eso que están viviendo y se están alimentando. Incluso Martín, hasta 2 centímetros de estatura. Hasta 2 centímetros de estatura, que luego, no os preocupéis, luego recuperan al día siguiente. Si fueran top menos cada carrera... Acabas la carrera profesional, vamos, con 1,10. Liliputiense. Claro, y ¿por qué el detalle de la pérdida de altura? Entre vértebra y vértebra tenemos líquido, con los 42 kilómetros, con el impacto que tienen los atletas en cada zancada, al final te quedas deshidratado y te va mermando poquito a poquito. Evidentemente, lo que habéis dicho, una vez que bebes el líquido que haces en los estiramientos, pues vuelves a recuperar la altura. A nivel fisiológico, pues es una locura. Ojo, este parcial, el más rápido, ¿eh? Kilómetro 28, 2.43. Por tanto, la única liebre que queda, que es Philem von Cacheran, el dorsal 135, tirando de muchos atletas, de Cherono, de la Gese, de Kiprop, de Chebet, de Kipruto. El ritmo, por tanto, ahora mucho más rápido. Te doy más noticias, Martín, nos damos más noticias a todos. Van juntas Irene Pelayo, Elena Loyo y Gema Barachina, 1.14.16 en la media maratón. Y tengo datos de los kilómetros 25 de los chicos españoles. Dani Mateo, 1.14.50. Y ahí Alandasen va justo al lado del Soriano. Por tanto, son buenas noticias. No sabemos exactamente lo que le habrá pasado a Jamin Bendawit. Es probable que se haya quedado un poquito atrás. Ahí le tenemos, ¿eh? Ahí está. Ahí está, sí, sí, efectivamente. Ahí está. Ya, pues está lo de Dani Mateo. Porque teníamos ese tiempo de paso de los 21.02. Van al lado, van todos juntitos. Esa también es una buena noticia. Por tanto, más rápido el ritmo del grupo de cabeza. Y también bastante consolidado ese segundo grupo donde están los atletas españoles. Dani Mateo, Ayala Alandasen, Jamin, efectivamente. Sí, había pasado a solamente un segundo. 1.14.51. Los 25 kilómetros. Lo cual es una muy buena noticia. Porque yo creo que hoy más de un atleta español va a hacer su mejor marca personal. Y está francamente muy, muy, muy bien. Y... Y también por debajo del récord del mundo, pero con holgura, con holgura, ¿eh? De récord de España. De récord de España. Perdón, 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 perdón. Perdón. De récord de España. Que estamos en la capital del mundo del running y todo ya lo vemos en perspectiva mundial. Julio Rey, que hizo un aburro 2 horas, 6 minutos y 52 segundos. Me refería a récord de España y hay tres atletas que están ahí por debajo del récord del mundo. Sí, sí. España, de España. España. España, de España, de España. Pero tú quieres que sean récord del mundo. Yo quiero que sean récord del mundo. Pero eso sería la leche. Bueno, es que Martín ha sido campeón del mundo. Tú crees... Y entonces eso del mundo ya le suena. ¿Tú crees que Valencia tendrá algún día el récord del mundo de maratón? Valencia, mira, hace unos años los atletas españoles teníamos que viajar fuera, a Nueva York, Tokio, Berlín, para intentar hacer buenas marcas. Ahora lo bueno que tienen los atletas españoles, que no hace falta viajar. Que tienen a tiro el maratón de Valencia. Que con 500 kilómetros, con mucha diferencia entre tu casa y Valencia, estás ahí en un momento y puedes competir al nivel que tú quieras. A nivel internacional, a nivel mundial. Valencia ahora mismo tiene todos los ingredientes para que en un año, el año que viene es olímpico, es difícil que se pueda hacer récord del mundo. Pero tiene todos los ingredientes para tener un récord del mundo. La carrera está totalmente consolidada. El señor Roy ha apostado totalmente por esta ciudad, por la ciudad del Erránín. Más que por la ciudad del Erránín, que sí que es verdad, por la ciudad del atletismo profesional. Y realmente por una filosofía. Una filosofía porque es el profesional, es el de promoción, es el popular. Es una filosofía de vida. La cultura del esfuerzo y nos identificamos totalmente con esa filosofía. Ahí están los dos grupos. Aquí sí que tenemos las liebres que están marcando para la carrera femenina. De momento un muy buen ritmo. Y el grupo de cabeza. Solamente queda una liebre. Pero están todos los favoritos. Nos acercamos ya al kilómetro 30. Recordad que la referencia del récord de Julio Rey era una hora, 29 minutos, 40 segundos. Sería una referencia muy, muy buena. A pesar de que los maratonianos y Sabis Martín, que a partir del kilómetro 30 habláis del muro. Y ahí es donde podrían surgir los problemas para esos tres atletas españoles que están, francamente, corriendo muy bien los tres juntos. Luego ya Usamedín, 1'15'21", el 25 kilómetros. Camilo Santiago, una hora, 16 minutos, 33 segundos. Iván Fernández, una, 16'33". Y Antonio Badía, una, 16'34". Esa era la referencia de los 25 kilómetros. Decía antes Martín Fidd cómo es el trabajo de seleccionar los atletas que tienen que disputar una prueba tan importante como esta aquí en Valencia. Hemos conocido a Marc Roch. Bueno, pues vean ustedes cómo allí, sobre el terreno, se seleccionan a los que hoy nos están ofreciendo este fantástico espectáculo aquí en la ciudad de Turia. O esto es como este. Kann Kzilútt. Sí. Fue segundo del año pasado, récord de Europa. A Belkin Luk... 2.700 metros, estamos ahora mismo, hace bastante, bastante frío. Todos estos corredores estarán en Valencia o compitiendo o haciendo labores de liebre. Están todos ellos entrenando juntos, colaborando entre ellos para llegar en las mejores condiciones. Hay algunos aletas delante que van haciendo como labores de liebre, les toca trabajar un poco más, al cabo de unos kilómetros se van a relevar, van a ir detrás y otros van a ocupar su puesto delante. Se han acabado 40 kilómetros de entrenamiento, 40 kilómetros en altitud. I like what I see. Hold on. Good, hold on. Kilómetro 30 y medio de carrera, imagen aérea, luz, el sol, cielo totalmente despejado, sopla un poco el viento, en torno a 10 grados de temperatura, paso por el kilómetro 30, José Luis. 1 hora 27 minutos, 42 segundos, Filemon Cacherán, Ruben Kiprop, Evan Shevet, Virjan Ulegese, Amos Kipruto, Abebe Nehuevo y realmente todavía hay algunos más que están justamente en ese mismo tiempo. Por tanto, empieza el muro del maratón, empieza esos últimos kilómetros que son tan, tan duros, pero fijaros que hay más de esas seis personas que decíamos que están manteniendo todavía este muy buen ritmo y estamos enseguida, enseguida esperando que pasen los... Mira, ahora están en 1'29'53, en 1'29'40 pasó Julio Rey, pues a ver que pase ese grupo de perseguidores donde están los atletas españoles que van detrás de ese también dificilísimo récord de Julio Rey. Kilómetro, vamos a ver, kilómetro 25 de Marta Galimay, 1 hora 26 minutos 38 segundos. ¡Ojo! Ya va a ritmo de récord de España, claramente. Pasó Ana Isabel Alonso, 1 hora 36 minutos 32 segundos. Hablamos aproximadamente de 10 segundos a favor del atleta de Valls con respecto al histórico récord de hace un cuarto de siglo. Con lo que está haciendo Marta Galimay, es impresionante porque está cogiendo de menos a más. ¡De menos a más! Sí, 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 porque llevaba casi casi un punto. Ella tiene que bajar aproximadamente dos minutos su mejor marca personal para hacer el récord de España. Y ahora va claramente, claramente mejor. Es decir, los parciales son francamente muy, muy buenos. Y estos atletas tampoco van a pinchar y no van a notar mucho el muro porque a partir del kilómetro 32 todavía hay un... Pero ya no hay liebre, ¿eh? Pero hay un grupo bastante consolidado. Y lo que ocurrió en la prueba de media maratón va a ocurrir en la prueba de maratón. Ahora mismo están en un tiempo más o menos de 2 horas, 3 minutos y 30 segundos. Pero yo creo que van a estar casi por debajo de... Mira, ahí está Marta Galimay. Es la tercera. Es la tercera de ese grupo. Roger Roca, que es la liebre que le está marcando el ritmo. Marta Galimay, aguantando muy bien a su lado está Carolina Winstron, la atleta sueca. Y aguantando muy, muy bien ese grupo. Roger Roca, que está haciendo, por cierto, una excelente labor de liebre. De menos a más. Y ahora está arriesgando porque está en unos ritmos terriblemente rápidos. Irene Pelayo también muy bien. 1 hora 27 minutos 57 segundos. La referencia que nos llega de los 25 kilómetros. Y está, por tanto, en una marca muy, muy interesante. También las otras atletas españolas. Veíamos también allí en ese grupo a Débora Schoenborn, la alemana, una mujer de 2'31. Todas estas, pues, que van claramente para hacer su mejor marca. Sí, y la mínima olímpica. Sí, sí, sí. Irene Pelayo está en un carrerón impresionante. No está tan lejos de Marta Galimay. Es que, claro, hoy aquí pueden haber conseguido, nos decía la organización, o se quieren conseguir unos 10 o 12 récords nacionales de maratón. Lo cual es también muy, muy interesante. Veíamos toda la zona del puerto, de la Marina, de Valencia. Marta Galimay con la indumentaria del FC Barcelona. Es la que está al fondo. Mira la forma de mover las piernas, como es más, acariciando el, no haciendo ese esfuerzo, intentando mantener el ritmo. No levanta casi las piernas del suelo para no gastar. Muy poca ascilación del centro de masas. ¿Tú la ves cómoda ahí en ese ritmo? Mira que es un ritmo rapidísimo, el ritmo más rápido de toda su vida. ¿Cómo la ves, Martín? Yo la estoy viendo muy segura, muy cómoda. Yo creo que va a ir para adelante. Lo único que tiene que hacer es dejarse llevar por Roca y ir poco a poco. Y esto le va a llevar a hacer, a los ricos de España, que es a los que ella ha venido aquí, y esto también le va a llevar a hacer un buen puesto. Las primeras están trabajando para ir en 2 horas 17 minutos y Marta, en este caso, en 2.26, que es un gran registro. Pero fíjate, por ejemplo, que yo creo que tiene que caer alguna de las que está al lado. Por ejemplo, la primera que tenemos, Carolina Winström, la sueca, es una mujer de 2 horas 33-49. Recordemos que la mejor marca de Marta Gallimane es 2 horas 29-02. Y están juntas en un ritmo mucho más rápido que esos 2 horas 29-02. Es decir, estas atletas sí que van todavía mucho más rápidas en cuanto a los tiempos parciales del mejor registro de toda su vida. O han venido en un momento de forma absolutamente espectacular o tendrán que pinchar en los últimos kilómetros. Porque ellas sí que están haciendo un esfuerzo todavía mucho más grande con respecto a su mejor marca personal. José Luis, estamos en Valencia. Estamos en Valencia. En Valencia todo puede pasar. Irene Pelayo tiene una marca de 2 horas 32 minutos y 15 segundos. Y ahora mismo está a un tiempo de 2 horas y 29 minutos aproximadamente. Con lo cual toda la gente está mejorando. Repito, en el caso, y no quiero nada para nadie, esta pandemia, este confinamiento, a los atletas de élite, vuelvo a decirlo, no quiero esto para nadie. Les está viniendo bien porque están frescos y con las ganas de competición. Y si se da todos los ingredientes para poder correr fuerte, pues mucho mejor. Y Valencia los tiene. Bueno, pues ya no tenemos liebres. En la categoría masculina han podido pasar apenas de esos 30 kilómetros. Pero, como veíamos, en la media maratón tenemos a muchos atletas aspirantes. Y están todos los buenos. Están Le Gese, está Leules, Leuge Breselassi, está Kipruto, está Kipruto, están todos, absolutamente todos los favoritos en ese grupo todavía nutrido. Y que no van para el récord del mundo de Kichoke. Es que no nos obsesionemos con el récord de Kichoke. Es lo excepcional del atletismo. Pero es que van para una de las mejores marcas de todos los tiempos. Ahí tenemos el estadio del Valencia. ¿Cuántos partidos has estado aquí, eh, Juan? Más cuantos. Y partidos muy importantes, eh. Albergado finales de Copa del Rey, consecuciones del título de Liga. Ahora, por desgracia, el Valencia no está en el mismo momento de forma. Pero, desde luego, es un estadio que marca la historia reciente del fútbol español. Estalla, qué gran campo. Es posible, es posible que Juan Antonio Chiquipérez, que me parece que no ha pasado por el kilómetro 25, tal vez haya retirado, no lo sé, pero no le hemos visto pasar por el kilómetro 25 aún así. Es que tenemos, eh, como decía Juan Antonio Rodas, el seleccionador de los atletas nacionales, una, eh, masa crítica, una densidad de atletas españoles de altísimo nivel tan, tan grande, que aunque fallara alguno, al cual alguno, pues no tuviera hoy su día, si fuera a retirar, pues tenemos a, a muchos que están, eh, a punto, a punto de conseguir una grandísima marca. Kilómetro 33 en la categoría masculina. Y ahí tenemos las atletas que están en la primera posición en la categoría femenina, con todas, todas las favoritas todavía en el grupo de cabeza, igual que pasa con la categoría masculina. Y ahí tenemos a los españoles. Ahí tenemos, ah, muy bien colocado, a Hamid Ben Daud. Ahora se ha estirado, eh, se ha estirado ese grupo, a ver si tenemos las referencias también. Está también Landansen, está también Dani... Dani Mateo. Es que va muy bien que estén los tres juntos, eso es muy, muy interesante. Y si anteriormente hemos visto cómo se retiraba Rospide, eh, también Abadilla, también se, está fuera de combate, está, se ha retirado. Debutaba hoy, debutaba hoy, eh, tendrá muchas más ocasiones el gran atleta argonés para poder conseguir resultados muy buenos en esta durísima distancia. Vamos, cómo le estoy viendo a Dani Mateo, me estoy viendo increíble. Sí, 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 impresionante. Ahí le tenéis, ahí. Está intentando distraerse para que los kilómetros se vayan, se vayan, vayan pasando. Ahora está tirando mucho de brazos, eh. Pero es que, ojo, fíjate que van al lado de Sedat Ayana, el etíope, el que tiene delante. Bueno, Dani Mateo pincha, Dani Mateo, mira. Sí, bueno, Sedat Ayana es un hombre de 2'06'18', eh, ahí es nada. Se le puede hacer a Dani Mateo muy largo ahora, eh. Claro, ahora sí que es muro, muro, eh. Ahora vamos al lado del cauce del Turia. Ahí al ladito está la pista de atletismo del cauce del Turia. Y va a sufrir, pero es que si vienes a un maratón, pues, sabes lo durísimo que es. Y va a tener que realmente hacer un grandísimo esfuerzo porque va a un ritmo tremendo. Al lado de un atleta de 2'06', pues, imagínate. Y Prop, siempre tirando en cable. Pero como pinches, eh, te entrebajonazo, te vayas quedando solo, eh, los kilómetros, eh, van, se van haciendo eternos. Claro, te tienes que ayudar a alguien. Lo bueno sería que viniera alguien por detrás, a lo suyo le ayudara. Sí, pero van a venir Camilo, Iván Fernández, y esto no van a, no van a esperar, van a pasar desde adelante. Eh, anímicamente puede ser un, un palo bastante fuerte. Son dos minutos de diferencia, pero el maratón dos minutos de diferencia no es, no es nada para lo que puede, para lo que puede ocurrir. Vamos a ver cómo se repone el Soriano, que es un, es un chico, un atleta bastante, bastante duro en este, en estas situaciones. Rubén Kiprov, que marca el ritmo en la carrera masculina. Y ahí teníamos a Las Liebres, marcando el ritmo de Jocelyn Yeskoskay, de Pérez Yeschichir, que pasan el kilómetro 30, igual que Zeneiba Jimmer. Y la que consideró todavía favorita, Virjani Libaba, en 1'38'07', 1'38'08'. Ruthiaga es la que tiene, más esta con el mismo tiempo, la tenéis un poquito más atrás, es la que tiene la mejor marca de las participantes. 2'18'34', otra atleta etíope, por tanto, fundamentalmente las etíopes son las que están dominando en esta carrera femenina. Tienen dos libres y es que las van a tener hasta el final, eso es muy importante. Y luego también, pues, que se ayuden entre ellas. Rutiaga, Virjani Libaba, Dejitu Acemirau, Zeneba Jimmer, todo atletas por debajo, claramente por debajo de las 2 horas y 20 minutos. Ya han pasado, los atletas que están en el grupo de cabeza ya han pasado la zona donde tenían, donde podía ser la zona más dificultosa, que es cerca del ayuntamiento, que tiene una pequeña y una leve subida, pero lo demás ahora esa partidora es totalmente llana. Ahora mismo la referencia, en el kilómetro 30, cuando todavía Dani Mateo iba al lado de Hamid Bendawit y Dayat Landasen, para ellos era una hora 30 minutos 8 segundos. Ahí han perdido algo con respecto al récord de Julio Rey, que pasó en una hora 29 minutos y 40 segundos. Por lo tanto, se les va a hacer complicado estos últimos kilómetros para la tentativa del récord. ¿Cuánto tiempo de diferencia en esa última referencia? ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente, estaríamos hablando de unos 50 segundos, aproximadamente. Mucho, ¿no, Martín, para recuperar? Sí, es difícil de recuperar. Yo creo que han salido demasiado... Landasen le tenemos ahí, que es un poquito por delante, de Petros y de Hamid. Hamid. Esto va a ser ahora un poco el grosorio de la Aurora, ¿eh? Sí, ahora ya no hay grupos, ¿eh? Ahora ya no hay grupos. Mira, Marta Gallimán, mira Marta Gallimán, qué bien está aguantando ahí detrás de Ruggier Roja. Insisto, atletas de peor marca que Marta Gallimán, que la están aguantando también allí. En teoría, a estas atletas les va a ser difícil el poder aguantar. Está, no obstante, Andrea Délstra, la holandesa, es una mujer de 2'26", que sí que podría estar ahí, pues, manteniendo un poquito esos niveles. Pero es que todo el rato detrás de Ruggier Roja, ¿eh? Eso es importante, la confianza en tu liebre, ¿verdad, Martín? Pero es que estar libre es muy fiable, porque tiene que estar él también muy en forma. Ahí vemos, vamos a centrarles ahora un momento en Benjamín, hay como... Ahora ya corren en tierra de nadie, ¿eh? Ahora ya no hay grupos, no hay liebres. Puedes tener una referencia 30 metros por delante. Lambda Sen va por delante. Ahí a Lambda Sen. Ahí tenemos la plaza de Toros, al lado de la estación del tren. En el momento que vean que ya no hacen los chicos de España, igual se dejan ir un poquito, aguantar un poco la marca, que los que vienen por detrás, Camilo, Iván Fernández, no les vayan cogiendo e intentar mantener un poco lo que es la marca. Iván Fernández está bastante más atrás, está a dos minutos y doce segundos. La referencia de los españoles que van por delante ahora mismo, el mejor español, a Yarlán Dasen. Y la emoción en el grupo que cada vez se hace más selecto en la cabeza del maratón masculino. Ahora ya seis atletas, todo el rato está tirando Giprop, todo el rato. Yo ahora solo pensaba que solo me quedan 20 minutos de esfuerzo. No hay que pensar en los kilómetros que te quedan, sino en 20 segundos ya estoy en casa. ¿Te motiva más el tiempo que la distancia? Sí, sí, solo me quedan 20 minutos. Los kilómetros a final, o los kilómetros o las millas, depende de donde estés compitiendo, se te pueden hacer eternas. En cambio dices, joder, 20 minutos. Y tomas la referencia, por ejemplo, del Parque del Prado, que es donde entreno yo. Son siete vueltas al Parque del Prado, a kilómetro, por ejemplo, de Gijón o en el Turia, en el paseo, en la ciudad de las ciencias aquí en el Turia. Son 20 minutos a fuego. Y vamos, que es un grupo bastante consolidado, que yo creo que se van a poner un poco entre ellos de acuerdo. Además, si escucháis, está el man ahí por detrás en la moto, diciéndoles y marcándoles un poco que tienen que apretar. Todo el rato. Son lejeses, Cherono, Kiprom, Xiebet, Kipruto, y ya hay uno más, que es Deso. Deso, son seis. Efectivamente, ahí tenemos a Deso, Gelmisa. Son los seis que están en la cabeza. Dos etíopes y cuatro kenianos, ¿no? Son, sí, keniano es Kipruto, y Cherono, y los demás, no, y Xiebet. Son tres y tres. ¿Tres y tres? Tres y tres. Tres etíopes, tres kenianos, camino ya del kilómetro 36. Pero nadie le da el relevo a Kiprop. Yo no sé si él quiere que alguien le dé el relevo, pero de momento va muy bien. Recordad que Kiprop es un atleta de 2'04'40', que aún así sería el tercero. Yo le veo favorito, incluso tirando él todo el rato. Sí, sí, sí. Treinta de viento, ¿no? Sí, sí, sí. El centro de Valencia. Ahí vemos a los españoles. Landersen, sí, pues bueno, está también a mí muy cerquita, a mí cerquita de Landersen. Pasó los 30 kilómetros, insisto, en una hora, 30 minutos, 8 segundos. Sí, pero el referente están ellos ahora mismo en el kilómetro 35, la cabeza está en el 36. ¿Pillará el rituallamiento Landersen? Sería un error que no lo pillaran, ¿eh? Landersen ha pillado. Ahora es cuando hay que beber. Landersen, sí, ha pillado. Kiprop sigue en cabeza, pero ojo porque ese grupo de seis ya se empieza a hacer un poquito más selecto y el que queda atrás es Yalu de Sogelmisa. Un hombre de 2'06'29', de los seis era el que tenía la peor marca de personal. 1'42'18', el tiempo de paso por el kilómetro 35. Dos horas, tres minutos, muy pelado porque van a mejorar los registros en los últimos kilómetros. Ahora mismo están en dos horas, tres, quince, que es la mejor marca mundial del año, pero yo pienso que yendo cinco atletas se va a mejorar. Y va a pasar como en la media maratón, que ahora es, yo vuelvo a decirlo, hacia abajo y viento a favor. José Luis, el mejor tiempo del maratón de Valencia, ¿cuál es? Es el de Alayeu con 2'03'51'. Es decir, ahora mismo estarían en tiempo de récord de Valencia. Y el récord de Valencia convierte a esta carrera en la sexta mejor del mundo de todos los tiempos. Si hoy se mejora, que creo que se va a mejorar, podía subir hasta casi casi el tercer lugar, estar en el podio de las mejores maratones masculinas por marca del ganador de toda la historia. Y la que domina, evidentemente, es Berlín, con sus récords del mundo, casi en los últimos años tantos y tantos récords del mundo. Pero es que estar ahí, estar ahí cerquita, ya estaba en el top 6, pues estaba ahí cerquita. Recordar que tiene esa etiqueta platino, la máxima distinción. La maratón de Valencia por parte de la Wolf Athletics, la Federación Internacional. Ya quedan 5. Ha caído Chalu de su gelmisa. Quedan 5, que son Lejese, Cherono, Chebet, Kipruto y el que está tirando, Reuven Kipro. Y Juanma está como si está ahí acogiendo la maratón. Se acaba de hidratar, en el que no 35 ha cogido el bote de agua y se ha hidratado. Totalmente. Yo he visto la vitualla de miedo y a nosotros nos toca también, nos toca. Llevamos en directo desde las 8 menos cuarto de la mañana. Vamos en Movistar contándoles lo que ha sido el récord del mundo de media maratón. Y ahora contándoles esta fantástica edición, edición número 40. Qué importante esta edición, qué redondo el número, qué difícil el año de la Maratón de Valencia, Trinidad Alfonso, EDP. Hay un eslogan que dice un año para salir corriendo y vamos a salir de ahí corriendo. No, no, este hay que acabarlo cuanto antes. Os doy noticias. Marta Galimain pasa el kilómetro 30 en una hora 44 minutos, 11 segundos. Ahora va 11 segundos, más lenta que el récord de Isabel Alonso. Es que me las estoy imaginando en esta carrera virtual, con 25 años de distancia, una al lado de la otra, pasa una, pasa a la otra. En esa lucha de Marta Galimain pone el récord. Y van juntas Irene Pelayo, Tualeta Elena Loyo y Kema Barra China van juntas en el kilómetro 30 en una hora 45 minutos, 53 segundos. Atención porque se retira uno de los favoritos, Atanao, se retira uno de los favoritos, es el hombre que tiene el récord de la prueba aquí en Valencia. Esos dos horas, 3 minutos 51 segundos, que vino prácticamente como tapado, de hecho no tenía ningún fijo de salida, no cobraba nada y luego logró esa victoria sorprendente. Bueno, pues con problemas musculares para que vean ustedes la dureza de la prueba. Ya no son 6, ya no son 5, ya solo son 4 aspirantes a la victoria cuando nos acercamos al kilómetro 38 y ya no tira Kiprop, ya no está ahí Kiprop. Son Cherono, Kiprut, Dochebet y Le Gese, que ahora quedaría como uno de los favoritos que se ha quedado atrás. No vemos a Kiprop, Kiprop se ha quedado atrás, fijaros que está un poquito más atrás. Ya solo quedan estos 4, había hecho un gran esfuerzo Kiprop en esa primera posición tirando a un ritmo de récord de la prueba, por tanto de mejor marca mundial del año también durante bastantes kilómetros. Le Gese, Cherono, Chebet y Kiprop son los 4, 3 kenianos contra un etíope. Le Gese es justo el que está atrás, no le veis, bueno ahora se le ve un poquito ahí a la derecha el etíope. Normalmente Le Gese no va a ir tirando, va a ir detrás de los kenianos. Y se queda un poquito más atrás Kiprop. Qué difícil Martín, en ese momento en el que has tirado tanto tiempo y ves que te quedas atrás, mentalmente sacar fuerzas para decir, voy a contactar otra vez. Qué difícil es contactar otra vez. Y eso que en este caso los aletas africanos, tanto etíopes, kenianos, ugandeses, a la hora de mantener un ritmo son bastante anárquicos. Es decir, suelen pegar muchos cambios de ritmo y llegan a los metros finales agotados. Pues en este caso cada vez están aprendiendo a correr mucho mejor, a ritmos continuos, a ritmos muy altos. Pero la verdad es que lo va a pasar más. Porque una vez que te vas quedando del grupo ya no tienes fuerza, no tienes energía para continuar adelante. Y además que estos atletas van a ir hacia adelante a hacer una buena marca. No se van a dar cuenta ni quieren. Cuantos menos aletas vayan mejor, kilómetro 38. Cuatro kilómetros, ¿eh? Cuatro kilómetros, 200 metros para llegar al final de la carrera. Antes en el 35, referencia de los españoles, Landasen y Hamid van juntos. Una hora, 45 minutos, 18. 18, Landasen, 19, Hamid. Y lo que decías antes, Martín, que Dani Mateo se ha quedado un poquito más atrás. El kilómetro 35, una hora, 45 minutos, 43 segundos. Y aquí en cabeza solamente cuatro atletas. De momento, Kipruto, Cherono y mira lo que decía LGS detrás, detrás de los tres kenianos. La referencia ahora es, para empezar, la primera, el récord del maratón de Valencia. Que ya sería una marca de esa final. Yo me acuerdo cuando el año pasado narrábamos ese final y ese tiempo de Kylia Tanau a la Yeu. Dos horas, tres minutos, 51 segundos. Hablábamos maravillas de esa marca. Bueno, pues hoy se puede batir incluso por más de un atleta ese registro. Luego, el siguiente cometido de estos atletas, hacer la mejor marca mundial del año. Dos horas, tres minutos, 15 segundos. Que lo tiene precisamente LGS, el maratón de Tokio. Por tanto, imagínate que LGS podía acabar el año con las dos mejores marcas mundiales de la temporada en maratón. Que también es algo que muy, muy pocas veces en la historia se ha dado. Es que LGS hoy, posiblemente, si gana o no gane, va a hacer su mejor marca. Yago Rojo en el 35, 1 hora 47, 46. Camilo Santiago, 1 hora 47, 49. Y Jusamedín, 1 hora 48, 05. Esa era la referencia del kilómetro 35. Pero fijaros que ya la cabeza está prácticamente en el kilómetro 39. Empieza no solamente una parte muy dura del maratón, sino también una parte estratégica. Yo creo que, aunque no habrán visto el desenlace del medio maratón, lógicamente sí que han visto muchas carreras con desenlaces parecidos. Y que han estado ahí en el grupo de cabeza cualquiera de estos cuatro atletas para luchar por la victoria. Y saben también los errores que han podido cometer en carreras anteriores. LGS mira una y otra vez el crono. Y no va a dar ningún relevo ni a Kipruto, ni a Chebet, ni a Cherono. No tenemos tampoco noticias de Ozbilen, el turco. No le hemos visto en ese grupo porque hoy Ozbilen venía para intentar el récord de Europa. Va a ser complicado, va a ser complicado porque no le hemos visto en ese grupo. José Luis, según mis cálculos, y vuelvo a decirlo como pasó antes en la media maratón, si las referencias son buenas, ahora mismo están por debajo de las dos horas y tres minutos. Pero con orgura. ¿De dos horas y tres minutos? Sí, sí, sí. Les quedan tres kilómetros, menos de tres kilómetros. Ya hay cuatro, ¿eh? Ya hay cuatro. Han pasado la hora 54. Van a hacer nueve minutos el último 3.000 o menos de nueve minutos. Eso no se consigue ni un maratón. Dos, cuatro, cincuenta por ahí van a hacer. Bueno, pero es que claro, a este ritmo ya tienen que ir cayendo. Dos, cuatro, cincuenta no, dos, dos, cincuenta. Dos, dos, cincuenta, perdón. No pueden llegar, los cuatro juntos no pueden llegar a este ritmo tan tremendo. O sea, sería tremendo tener a cuatro atletas en 12 minutos. Por tanto, ya cae uno de ellos. Pero continúan. Chebet, Cherono y, insisto, el que yo considero que es el favorito. Virkan Ulegese. Ahora empiezan las hostilidades, ¿eh? Ahora ya no va a haber amistades peligrosas, van a ser. El atleta que lleva a John Germens, Ulegese. Estos atletas están acostumbrados a hacer tiradas de 40 kilómetros, ¿eh? Sí, sí, sí. 40 kilómetros a ritmo de dos horas y nueve minutos. Y hoy van a hacer la misma distancia a sus mejores marcas personales. Ulegese que, sabéis que acredita 59-20 en medio maratón. Siempre va a ir atrás, siempre va a ir atrás. Hasta, si tiene fuerzas, intentar el ataque luego a Cherono y a Chebet. Pues mira, está en ese kilómetro 40 aproximada, está en menos de 1'56. O sea, realmente va muy, muy, muy bien. Y atención, que en la categoría masculina, perdón, femenina, femenina, Pérez y Escogei, la que antes en la previa anunciábamos como una de las favoritas, está claramente en la primera posición siguiendo el ritmo de su liebre particular. Va con un gorro de nieve, yo de verdad. Sí, sí, está de ese mamo, es la liebre que le está marcando el ritmo. Yo creo que tenía frío tal vez al principio. Y Pérez en la primera posición. Ahora, ¿cómo va la liebre? Va con una facilidad. Va muy fácil. Normalmente las liebres son de calidad internacional. Es decir, para contratar una liebre que te lleve a récord del mundo, que te lleve a 2 horas, 2.50, tiene que ser una liebre que en media maratón su marca oscila en una hora. O sea, son gente de mucha calidad. José Luis, vas a cantar el premio de la lotería porque se va a bajar de 2 horas y 3 minutos. Y vas a hacer los últimos 200 metros como anteriormente lo has hecho en la prueba de la media maratón. Pero ojo porque se queda el EGSE, ¿eh? Esto va a ser un duelo keniano. Se queda el EGSE. Es muy bonito ver cómo van cayendo. Fijaros la diferencia que tenemos en el tiempo parcial, que realmente es muy, muy grande a favor del récord de la prueba y conseguir una de las mejores marcas mundiales de toda la historia. Fijaros cómo el ritmo es tan exigente, tan tan exigente, que de los 6 iban quedando cada vez menos, 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 menos. Y ahora quedan solo dos, porque el EGSE es muy difícil que vaya a poder remontar a Cherono y a Chebet. Cherono y Chebet se van a jugar porque ahora mismo ahí tenéis esos 3 segundos de diferencia. 1'50, 1'56, 1'42. Me sorprende, Martín, que hay zonas de avituallamiento para el último kilómetro. Sí, en el kilómetro 40 hay avituallamiento que normalmente los aletas ya no suelen coger. Ya no asimilan el líquido. Chirono ganó, José Luis, Chirono ganó el maratón de Sevilla. Sí, 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 efectivamente, efectivamente. Hizo una excelente marca allí. Es un hombre que ganó también el maratón de Amsterdam, 2'04'06. Tiene 1'00'46 de maratón no legal. Y en 2019, Chicago hizo 2'05'45. Ha corrido 7 maratones de 2014 con dos victorias. En 2019, Boston y Chicago ganó Sevilla en 2015, precisamente. 2015, sí, sí, efectivamente. Chebet y Cherono. Bueno, vamos a entrar en el último kilómetro. José Luis, vamos a recordar cuál es el mejor tiempo histórico del maratón de Valencia, que ya es la tercera vez que te lo pregunto. Dos horas, tres minutos, 51 segundos del pasado año. 2'03'51, hace justo un año, pues después de haber batido el récord del mundo de media maratón, este maratón va a pulverizar su propio récord y acercarse, o mejor dicho, bajar de 2'03, según Martín Fitt. Según los pronósticos de Martín Fitt, se bajará de 2'03. Y la mejor marca mundial de este año la tiene el EGS, que está aquí corriendo, que ya se ha quedado del grupo que están liderando, Chebet y Cherono, con dos horas, tres minutos y quince segundos. Dos, cuatro. Dos, cuatro, quince, ¿no? Dos, cuatro, quince, lo que dice un toque en el... Dos, tres, quince, por favor. Ah, dos, tres, quince. Dos, tres, quince, sí, dos, tres, quince. Estaba mal en el programa oficial. Desde luego se puede batir esa marca también perfectísimamente. Y Valencia, Valencia puede ponerse en el segundo lugar de todos los tiempos. Van codo con codo. Esto es la expresión codo con codo viene de esto. Ahí está. Los dos codos pegados prácticamente. Manteniendo las distancias de seguridad. Mirad lo bonito que es el maratón, porque se va a decidir en el último kilómetro, como si esto fuera una carrera de ochocientos metros, de mil quinientos metros, que se deciden al final. Tendrían que bajar de tres minutos el kilómetro. Ellos están capacitados para bajar de tres minutos el kilómetro, para bajar de las dos horas y tres minutos. Ahora mismo, tendrían que hacer dos minutos cincuenta y siete segundos para bajar. Este kilómetro lo tienen que hacer en dos cuarenta y cinco, así. Fíjate que solamente en toda la historia se ha bajado de dos horas y tres minutos en los maratones de Berlín y de los tres. Dos mayors de absoluta referencia. Ninguna más, ninguna más ha conseguido bajar de dos horas y tres minutos. La tercera mejor marca de la historia la tiene el EGS con dos horas y dos cuarenta y ocho, por lo tanto van a estar ahí. Ahora Cherono. Están en la bajada que decía yo anteriormente, que es muy agresiva para estos atletas, por el impacto que es, pero se van a lanzar, ya no van a... están a menos de novecientos metros ya. Y es el ataque largo que está lanzando Laurence Cherono. El hombre ha calentado con dos horas, cuatro minutos, seis segundos, que quiere empezar a decidir la carrera en estos últimos metros con ese ataque largo, pero ha respondido muy bien Evans Chebet, el otro keniano, venía con dos horas y cinco minutos justos y va a plantar cara hasta el final. Si no mira atrás, si no mira el crono, sería una buena señal de las fuerzas de Chebet con respecto a poder hacer un ataque final a Cherono. Van a hacer una grandísima marca. Dos, cero, uno, dieciséis. Ahora mismo es lo que llevamos de recorrido, llevamos de tiempo. Van a girar a la derecha, luego a la izquierda, entrarán en la mágica recta final. Se va a decidir de una forma histónica e emocionantísima esta final del Maratón de Valencia. Se da trillazo a Alfonso de Pé. Cherono continúa en la primera posición, pero apenas dos metros atrás está Chebet. Está mirando a ver si por dónde le puede atacar, si por la derecha, si por la izquierda. Todavía no hemos llegado ni a dos horas y dos minutos. Se tiene que bajar de las dos horas y tres minutos. Se tiene que conseguir el récord de la prueba, la mejor marca mundial del año y poner a Valencia en el podio de las mejores maratones masculinas de la historia en todo el planeta. Qué tiempazo, Martín. Es espectacular, ¿eh? Cherono, Chebet. Es que Chebet le está al lado, ¿eh? Yo creo que está esperando incluso a la recta. Giro a la derecha, luego giro a la izquierda y últimos 150 metros para la meta. Lo van a tener ahí, ¿eh? Lo van a tener ahí. Muy justo, ¿eh? Se les ha ido un poquito al final ya. Este es el laito. Ahí están. Pequeño tropiezo de Cherono a la entrada y en la última. Dos, tres, cinco. Se la juegan como dos verdaderos. Ahora se pone en primer lugar Chebet. Chebet primero como dos verdaderos velocistas. Chebet y Cherono. El final soñado en este maratón de Valencia. A ver, 15 segundos. Para bajar de las dos horas y tres minutos. En cualquier caso, seguro que va a haber mejor marca mundial de la temporada y récord de la prueba. Chebet. Dos, cero, dos, cincuenta y nueve. Sí, yo creo que está ahí por debajo. Bueno, dos, cero, tres. Está igual. Es la mejor marca mundial de la temporada. Es el récord de la prueba de Valencia. Y sube Valencia del sexto lugar en el histórico de los top diez maratones del mundo a la tercera posición. Ya por delante de Dubái, Frankfurt, Chicago, Tokyo, Amsterdam, Rotterdam, Milán, Nueva York. Todas las que queráis. Todas por detrás de Valencia. Gracias a estos atletas. Chebet, dos, cero, tres, cero, cero. Cherono, dos, cero, tres, cero, cuatro. Dejese dos, cero, tres, dieciséis. Vamos a ver si una vez que se mueve luego en la marca le pueden dar dos, cero, dos, cincuenta y nueve. Pero la marca es excepcional. Es que hay cuatro, cuatro atletas que han bajado el mejor tiempo de la prueba. El mejor tiempo, que era dos, tres, cincuenta y una. Y cuatro que han corrido por debajo de ese tiempo. Los dos primeros, mejor marca mundial del año. Y luego los cuatro mejores, los cuatro primeros, la mejor marca del maratón de Valencia. Sí, sin duda. Una mañana realmente inolvidable, ¿eh? Este maratón que no para de crecer. Ambicioso, que está apostando por la élite y que está apostando por unas marcas que le están colocando, sin duda alguna, ya en la historia del atletismo. Ya el nombre de Valencia forma parte de la historia del atletismo sin ningún género de dudas. Yo ya estoy agotado. Llevo dos años viviendo récord del mundo, mejores marcas mundiales. En fin, yo creo que estamos... Cada año se supera, cada año se supera. Mira, Landasen, que está también. Sí, sí, es el primer español y está a punto también de entrar, ¿eh? Está récord de España con diferencia, ¿eh? Ojo, ojo, porque el récord de España está en dos horas, seis minutos, cincuenta y dos segundos. El de Julio Reyes, de Hamburgo, dos mil seis. Está rico de España porque está a falta de 600 metros. Sí, sí, de 600 metros. Es que lleva casi un minuto con respecto a lo que sería el récord. Bueno, o sea, es que va a hacer una marca impresionante. Y a Landasen ha dejado totalmente atrás a Hamid. Ha dejado también atrás a Dani Mateo. Mientras vemos a Chebet, que ha conseguido esa marca de dos horas y tres minutos. Muy fácil lo cortarse. Mira el reloj, Landasen. No lo mires más, no lo mires más. Porque estás haciendo historia ya, Landasen. Va a bajar, puede bajar de las dos horas y seis minutos con treinta y nueve años, señores. Treinta y nueve años, categoría de máster. Sí, es que yo creo que prácticamente dirás, ¿cómo puede ser? No, no, tiene que haber un error el crono. No lo hay allá, no lo hay. Vamos a buscar esa plusmarca histórica de Julio Rey. Vemos a Hamid también, muy, muy cerquita, por detrás aproximadamente. A unos cincuenta metros. Y sigue mirando el crono. No lo mires más, créetelo, vas a conseguir el récord de España. Dos horas cero, cinco, cuarenta y dos. Lleva ahora, le queda un minuto. Venga, en un minuto, te da, un minuto, te da tiempo, te da tiempo. Va a ver esos últimos trescientos metros. Allá, Landasen, giro a la izquierda, giro a la derecha, disfruta la última recta. No mires más el crono, vea por el récord de Julio Rey. En Hamburgo, dos mil dieciséis, Allá, Landasen. Ya lo tiene. No sé, sí, sí, lo tiene. Le faltan ahora, mira, mira, le quedan dos. Cuarenta y cinco segundos de margen. Venga, Landasen, últimos metros está. Incluso acelerando un poquito en esa última recta mágica. Volando por encima del agua, Yad Landasen, que va a hacer el récord de España. Desde el año dos mil seis, veintiuno, veintidós, veintitrés, está en cincuenta y dos. Hay récord seguro. Lo cantamos con la Yad Landasen en la ciudad de los récords, en la ciudad del running. ¿Cómo abre los ojos? ¿Cómo ves al cielo? Dos, cero, seis, treinta y cuatro. Aproximadamente. Impresionante. Récord de España, Yad Landasen. Cae el récord de Julio Rey. Hemos podido ver esa cara del atleta según cruzaba la línea de meta. Casi no se lo creía. Ha abierto los ojos, es verdad. Por eso ha mirado tantas veces el crono. Pero es que este último año ha mejorado su mejor registro en media maratón con hora un minuto y veintipocos segundos y ahora acaba de conseguir el récord de España histórico de Julio Rey. Y ojo también a la marca que habrá hecho Hamid, que estaba muy cerquita. Es impresionante. Ahí tenemos a Hamid, que también ha hecho seguro una marca buenísima. Si no ha estado en el récord de Julio Rey, no es muy cerquita. Yo creo que no ha bajado de dos horas siete minutos. No ha bajado de dos horas siete, pero ha sido un gran registro. Es una pena que se haya quedado Hamid sin récord porque lo ha luchado, lo ha ganado en un circuito impresionante. Alguno tiene que perder el récord. Ha perdido Julio Rey, Hamid no ha podido ser. Y Landasen con su veteranía... Ahí está Dani Mateo, ahí está Dani Mateo. Venga Soriano, venga Soriano. Va a hacer también una muy, muy, muy buena barca. Dani Mateo, el atleta español que entra ya en la última recta. Ha sufrido, ha sufrido, pero va a hacer una marca increíble. Este tío es como Abel, como Antón. Es Soriano, es más duro que las piedras. Después de haber pinchado, después de haber hecho los últimos 12 kilómetros totalmente en solitario, no ha perdido la compostura y va a llegar a marcar con una gran marca. 2-0-8, 2-0-8, 20, Dani Mateo. Impresionante el marcote del atleta Soriano. Ese numantino bueno. Bueno, a Jan Landasen, el récord de España. Si no me confío, no es Camilo. Sí, 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 yo creo que es Camilo, ¿eh? Sí, sí, sí. Camilo Santiago, Camilo Santiago, claro, iba cerquita de Dani Mateo. Estaba comentando lo de Jan Landasen, que es el nuevo récord de España de maratón. 39 años, lo ha dicho Martín. Veterano, 39 años, de origen marroquí, reside en Lleida. Bueno, pues este atleta tiene el nuevo récord de España de maratón. Récord de España de maratón. Por tanto, tenemos récord del mundo de media maratón. Tenemos récord de la prueba en maratón. Y mejor marca mundial del año. Y mejor marca mundial del año. Y récord de España de maratón. Es una mañana realmente fantástica de atletismo, de récords aquí en Valencia. 2-0-6-35 para Jan Landasen, 2-0-7-0-3 para Hamid Benadout y Dani Mateo, 2-0-8-22. Ahí llega Camilo, ahí llega Camilo. Por el parceo... Por tanto, marca personal para Hamid, que ha estado... Y marca personal para Camilo. Sí, sí, Camilo Santiago venía con 2-10-0-2. Imagínate. Sí, sí. Tenemos en imagen a la que marcha liderando el grupo de la categoría femenina, todavía con la liebre. Sí, la va a tener esa liebre prácticamente hasta el final. Pero es que se ha quedado prácticamente solitario. Es decir, fíjate que hay dos planteamientos tan diferentes. La emoción hasta el final entre los hombres. Y un atleta corriendo en solitario, eso sí, con su liebre en la categoría femenina. Vamos rápidamente con Andrea Ramos, que está con Chebet, el ganador del maratón. Con el ganador de este maratón, Chebet, eres el mejor maratón aquí en Valencia. ¡Gracias! ¿Qué tal tus sentimientos de tu decisión? Gracias. Estoy feliz de hoy porque... ...yo jugué a la búsqueda de la categoría semanal, porque sabía esta carrera. ¿Sabes? Yo jugué a esta carrera en 2018, estoy en posición 2. Emocionado por ese tiempo, ha logrado dos horas y tres minutos. Chebet, ¿cuál es el final de la carrera? ¿Eso es el final de la carrera? Sí. Estoy feliz porque... ...no sé que este carrera es muy bueno. Pero, you know, now is many people, you know, go to races. So, for me, I'm happy because I run, I'm winning for the Kewa Maratón this year. So, I'm happy because I run this year, very good, because I'm winning for the Kewa and today. So, I'm happy. Maybe next year I will come back again. Contento de correr aquí en Valencia, dice que es una plaza muy bonita para hacerlo y, desde luego, con este récord que ha conseguido, repetimos, mejor marca en Valencia. Congratulations for your time. Enjoy. Thank you. Thank you. Gracias, Andrea. Pues, son las primeras declaraciones del ganador de este maratón. Trinidad Alfonso BDP, Ciudad de Valencia, que cada año crece un poquito más y que hoy nos ha brindado una mañana, como venimos contando, fantástica de récords. En un año complicadísimo, dificilísimo, donde seguramente lo fácil hubiera sido establecer un paréntesis, eso es lo que no ha hecho este maratón. Lo que ha hecho es luchar para que sea de nuevo una competición de referencia mundial. Sin la carrera popular, es evidente, pero esa volverá. Y, desde luego, lo que no ha hecho es frenar la ambición que había por conseguir buenas marcas y una presencia internacional, como se consigue ya con los récords que se han conseguido esta mañana. Es que decía Paco Bora una cosa importante. Hemos de tener un gran respeto por nuestros trabajadores. Y nuestros trabajadores son los atletas. Y hemos de darles la oportunidad de que hagan su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de estos atletas profesionales? Correr. Y hemos de darles la oportunidad de que corren. Tengo una referencia de Gema Barachina, kilómetro 35, perdón, de Marta Galimay. Kilómetro 35, dos horas, un minuto, 52 segundos. 2.01.16, el kilómetro 35 de Isabel Alonso. Está sufriendo Marta Galimay. Buena referencia también para Elena Loyo, Irene Pelayo y Gema Barachina. Vamos a escuchar al récord de España de maratón, Alanda Sem. Me gustaría, Andrea, que nos dijera por qué miraba tantas veces el reloj. Si es que no se lo creía el tiempo, si pensaba que había algún tipo de error. Adelante, Andrea. Eso es, con el ganador, con la andación ganador. No, ha hecho un tiempazo el récord histórico de España. Me pregunta, Juanma Castaño, que nos expliques por qué te mirabas tanto el crono. ¿No te creías el tiempo que estabas haciendo? Sí, sí, no lo creía, porque vine aquí solamente para mejorar mi marca, que era 2.09.29, así, yo lo decía, en 2013. Sí, me encontré súper bien, sabes, que la primera media maratón lo encontré súper bien y no me esperaba. Estoy muy contento de baterme este récord. Y eso es. Se dice pronto, el récord histórico de España y además cuando has cruzado línea de meta, te has tirado al suelo, has sonreído, has echado la mirada hacia arriba. ¿Qué se te ha pasado por la cabeza en ese momento? Es que, sabes, que yo llevo una larga temporada preparada en este maratón y no tenía idea de que voy a batir este récord, sabes, venía solamente para hacer una buena marca y de mirar al crono a 2.06.24 ya ha sido espectacular, ya estoy muy contento. Venías para hacer una buena marca y te llevas un récord. Enhorabuena por ese tiempo, gracias. Gracias, gracias a él. Ayala Andasem, confirmado en el micrófono de Andrea Ramos, que efectivamente no se creía el tiempo que estaba haciendo. De ahí, como decía José Luis, deja de mirar el crono, deja de mirar el crono. Lo miraba porque decía, pero de verdad lo tengo bien, de verdad ya estoy aquí, de verdad ya estoy en la ciudad de las artes y las ciencias, voy a entrar con 2.06. Estamos en la H casi menos de 2 horas 18 minutos, ¿eh? Y a falta de solo 700 metros para Pérez Kepchirchir, que está también buscando... Una marca sensacional para ya completar la perfección de este día en Valencia. Pérez Kepchirchir, que va a tener hasta el final a su liebre, que le va a estar marcando el ritmo. Vamos a recordar el récord del Maratón de Valencia, 2 horas 18 minutos, 30 segundos, que lo va a hacer con toda seguridad. Es que me alucina lo de la liebre, ¿eh? Va corriendo, marcándole el ritmo y animándola. Son liebres profesionales, personales. Prácticamente hasta la última recta animándola, ¿eh? Sí, porque este atleta si hubiera corrido el maratón hubiera estado en 2 horas como mínimo, en 2 horas y 10 minutos. 2 horas 10, sí, sí. Sí, con total facilidad. Se ha hecho 2.15 en estas circunstancias. Pérez Kepchirchir, que está buscando también... Tiene asegurada, creo yo, la mejor marca de la prueba, pero está buscando también el mejor registro mundial del año. Lo consiguió en Tokio el pasado 1 de marzo. Lona Chenta y Salpeter, la atleta ahora de Israel, 2 horas 17, 45. Se puede conseguir tal vez ese récord también, plus marca de la temporada para Pérez Kepchirchir. La atleta keniana, que hace un año corrió en 2.23.50 en el maratón de Saitawa. Nada que ver con el marcón que está haciendo hoy, pero es una mujer que viene de ser campeona del mundo de medio maratón en línea en Polonia. El pasado 17 de octubre, con récord del mundo en carrera, solo femenina, 1 hora, 5 minutos, 16 segundos. Y entra ya en la recta mágica. Últimos metros para esta mujer, que está buscando el mejor registro mundial de la temporada. La atleta keniana, Pérez Kepchirchir, lo va a conseguir porque está todavía en 2.17.02. Tiene un margen de 40 segundos antes de cruzar la meta. Se podrían conseguir las dos mejores marcas mundiales de la temporada. Y lo consigue Valencia, lo consigue Pérez Kepchirchir. 2 horas 17 minutos y aproximadamente 15 segundos. 2 horas 17 minutos, nuevamente también una de las mejores marcas mundiales de toda la historia. Impresionante el marcón de esta atleta keniana. La campeona del mundo en medio maratón que debutara en esta distancia en el 2013, pero que no volvió a correr los 42 kilómetros hasta el 2019. Decía que tenía muchas inseguridades, que le daba un gran respeto la distancia, pero a partir del 2019 se ha volcado totalmente en medio maratón y el maratón para conseguir estas maravillosas marcas. En 2020 también ha sido primera en la media maratón de Praga, con 1.05.34. Es decir, venía en un excelente momento de forma. Pero ¿quién no va a querer venir aquí a correr el maratón de Valencia? Después de lo que está ocurriendo de los presidentes que tenemos. Este es la mejor tarjeta de invitación para la próxima temporada, para el próximo año. Porque los atletas saben efectivamente que se trata de una prueba bien organizada, con unas condiciones muy óptimas, con una temperatura perfecta. En fin, es que se da todo para que a cualquier atleta del mundo le apetezca venir a Valencia e intentarlo. A mí el otro día me decían, ¿te paga la organización del maratón de Valencia por decir lo que dices? ¿Por lo bien que hablas del maratón de Valencia? Y digo, no, hablo porque soy objetivo y porque he vivido maratones internacionales y este maratón no desmerece nada a las grandes maratones de las Ismaeos, de maratones del mundo, como pueden ser Londres, Chicago, Berlín, etcétera, Tokio, todas. Valencia hoy mismo está en el punto de mira de todos los atletas internacionales. Lo están viendo en Kenia, lo están viendo en Etiopía, lo están viendo en todos los países del mundo. Ahí tenemos a Marta, ¿no? Ahí tenemos a Marta Gallimain, que está ahora un poquito por detrás de lo que sería el récord de San Alonso, pero que está haciendo un carrerón sensacional. Es que podía hacer su mejor marca personal. O sea, es que a veces nos asesinamos con el récord, simplemente que hagas tu mejor marca personal, aunque sea en una carrera popular, ya es un gran éxito, porque has hecho lo mejor de toda tu vida, tu mejor carrera. Y eso, el personal, ver, la marca, hacer marca, lo que decimos en el argota, hacer marca, y es algo maravilloso. Mira si es exigente el maratón de Valencia y la media maratón de Valencia, que aquí, por ejemplo, que ni sabe qué le, se ha quedado fuera. Se ha quedado fuera porque venía de esa lesión, que no pudo competir el otro día, y él reconocea que no estaba del todo bien. Y dijeron, si no estás del todo bien, no vienes a Valencia. Y no la han traído por eso, porque no estaba del todo bien, porque el nivel de exigencia para poder correr aquí es realmente impresionante. Ya me sé, como te llames, que ni sabe qué le, que chocé, si no estás bien, no estás bien. También lo decía a mi cloro no cerrado, tanto a él y que chocé como a Bekele, le quedan dos telediarios de Movistar para su retirada, un maratón en primavera, y los Juegos Olímpicos de Tokio, y luego pues igual se pueden pensar de venir al maratón de Valencia. Vemos a Marta, cómo empiezan a pesar las piernas, las piernas se vuelven a pesar como vivas. A ver si hace su mejor marca personal. Vamos a ver, porque por detrás viene Irene Pelayo y Elena Loyuda pegándole fuerte. Sí, sí, están acabando, Elena Loy y Irene Pelayo, un poco más atrás, pero solo un poquito, Gemma Barrachina, y yo quiero destacar lo que ha pasado en la carrera masculina a nivel español, es que tenemos a cinco atletas por debajo de dos horas y diez minutos. Eso no había pasado nunca, jamás. Además del récord de España, Javid 2,07, Dani Mateo 2,08, un marcón personal tremendo, Camilo Santiago 2,09,56, Yago Rojo 2,09,56, Iván Fernández 2 horas 11 minutos 35, Ricardo Osado 2,11,38, jamás había pasado esto. Marta Galimán, que ya ha pasado el kilómetro 40, ahí la tenemos, en dos horas 19 minutos y 34 segundos. Va 20 segundos más lenta que el tiempo de paso de Anisabel Lonson, que pasó en dos horas 19 minutos y 14 segundos. Pero eso nos hace pensar que va a destrozar su marca personal, Martín. Está en dos, 27, dos, 28. Ahí vemos a Juan Roch y Paco Borao junto a la vencedora. Pérez Yachir Chirchir en la maratón femenina, con la mejor marca mundial al año y el récord de esta carrera. Dos planteamientos, insisto, muy diferentes. El de la carrera masculina y la femenina, porque en la masculina prácticamente había cuatro, cinco y hasta seis atletas con posibilidades de ganar en los últimos kilómetros y se decidió todo en la última recta, en esta recta mágica que todos aquellos corredores populares, que lo estáis viendo ahora por televisión, por vamos, que habéis pisado y que habéis pasado por esta recta, sabéis la emoción inenarrable de poder caminar por encima del agua y cruzar la meta. Pues mira, se emocionan los atletas profesionales, que son profesionales, ¿cómo no se van a emocionar esos 30.000 personas, 30.000 atletas que hoy pensábamos que se podían, se iban a coger aquí en Valencia? Todos nos emocionamos. Vamos, de récord en récord, adelante, Andrea Ramos. We are with Jepteche. You have reached the best mark here in Valencia, one of the best of the history. How do you feel? I'm feeling good, I thank God for the energy has given me. It's unbelievable. Dice que se siente muy bien y que es absolutamente increíble. Have you ever dreamed with this moment? Yes, this was my dream. Yeah, I was praying God that gave me the best time, 2.17 fast. So the second, maybe I'm going to attempt to see if I can run 2.15 or 2.14. Yeah. Dice que ha corrido rápido como ya quería y que esto es un sueño que está viviendo. So congratulations for your time and enjoy it right now. Thank you so much. Thanks. Es otro nombre ilustre para este maratón trinidad Alfonso Edepay 2020, edición élite, cuando lo que nos queda ya por ver es como Marta puede acabar la carrera. Marta está tirando de lo que no tiene. De brazos, de piernas, de zapatillas, de coleta... Lo está dando todo la atleta de Valls. Lo está haciendo de maravilla. Ya ve la ciudad de las artes y las ciencias. Ya ve esa ciudad de los sueños para cualquier atleta profesional y atleta popular. Y mira cómo la libra la está animando. ¡Qué bien Roger Roca animando, levantando los brazos, diciendo, Marta, venga, 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 vas a hacer tu marca personal. Para Marta ahora, yo creo que tiene calambres. Pues va calambrada. La forma que tiene de coger es que va totalmente vacía. Está sufriendo muchísimo Marta Galaimay. Pero ya ve la meta cerca. Dos horas, 24-14. Pues en esas circunstancias, esa bajada que dices... Es mortal, suele que verla como baja ahora. Esta bajada para ella va a ser mortífera. Si llegas bien ahí, te dejas caer, te dejas caer, te dejas caer para ganarle segundos. En este caso, el cuerpo lo echa hacia atrás para proteger esa musculatura totalmente dañada. Es que la marca va a ser sensacional. Fíjate el brazo derecho cómo lo abre. Yo creo que está sufriendo muchísimo. Debe tener calambres por todo el cuerpo. Pero hay algo que hace que el ser humano saque unas fuerzas de donde parece que no había. Y en este caso es la motivación de saber que vas a hacer la mejor marca de tu vida. Que vas a estar ahí luchando por el récord de España de Isabel Alonso. Son dos horas, 26 minutos y 51 segundos. ¡600 metros le quedan a Marta! ¡2, 25, 09! ¡Somi Marta! ¡Somi! Va a ser su mejor marca. Va a ser dos horas, 27 más o menos y 30 segundos. Va a ser su mejor marca. Hay que decir que Marta... Ella ha arriesgado para intentar hacer el récord de España, que no es nada fácil. Otros años también lo intentó Alejandra Aguilar. Y el récord es un récord que es muy caro de conseguir. Y hoy lo hemos visto. Quería mejorar Marta, su mejor registro en más de dos minutos. Y eso es muy difícil en tan corto y poco tiempo. La mujer que quedó décimo sexta en el turismo mundial de Doha el pasado año. La mujer que ha batido este año en pista en Bruselas el récord de España de la hora. Y sabe que va a conseguir su mejor marca personal clarísimamente. Y lo sabe también Roger Roca. Seguro se lo está diciendo. ¡Venga, venga! Vamos a disfrutar de esos últimos 200 metros por encima del agua. El ánimo de su liebre particular es algo fundamental en estos momentos de sufrimiento. Para Marta Calimay recordar su mejor marca. Dos horas, 29 minutos y dos segundos. Un tiro a la derecha, un tiro a la izquierda. Y a disfrutar de los últimos metros le dice. ¡Venga, venga, zombie, zombie, una mica vez Marta! Un poco más. Esto es el esfuerzo. La capacidad de sufrimiento, el esfuerzo. Esto es lo bonito del atletismo, de la maratón. Del esfuerzo del ser humano que se sobrepone ante todas las dificultades. Y que se va superando. Ya deja Roger que sea la que tome el protagonismo. Marta Calimay en esos últimos metros. El récord está en 51, 46, 47, 48, 49, 50. Ahora llega virtualmente a Isabel Alonso. Y ahí está Marta Calimay con una marca impresionante. Dos, 26, 27, 01. Casi, 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 casi. Ahí los dos, 27. Y llega a la venta dos, 27, 0, 6. Bravo Marta Calimay. Bravo, bravo, bravo. Por ese carrerón, segunda mejor marca española de toda la historia. Tiene que haber sido durísimo el último tramo de carrera para Marta. Agónico en el aspecto físico y el aspecto mental. Saber que puedes y no llegas es difícil. Pero es lo que tiene el maratón. La grandeza del maratón que una vez esté tras la vida. Ojo a tu chica, ojo a tu chica, Elena Loyo. Elena Loyo que está también. Mira, yo le predecía 2, 28, 40. Pero mira, va a ser la mínima olímpica. Ya tiene la mínima olímpica. Bueno, ahora ya tienes ya una excusa para ir a Totio. Sí, efectivamente. Yo creo que es una... Acompañar a tu atleta. Ella ya sabe que tiene la marca ya hecha. 2, 27, 54. Entra en la última recta. Elena Loyo, la discípula de Martín Fid. Estaba sonriente, sonriente. Porque sabe que va a ser también una marca muy, muy, muy buena. Yo le predije 2, 28, 45. Pero mira, va mejor la expectativa. Enhorabuena. Elena que venía con 2 horas, 30 minutos y 57 segundos. Los momentos de las emociones que son gracias a los atletas y a quienes consiguen que estas emociones se hagan realidad en Valencia. Hemos hablado de ellos durante toda la mañana. Tienen mucho mérito lo que estamos viviendo. Adelante, Andrea Ramos. Mínima olímpica de Elena Loyo. Sí, estamos con Paco Borado, con el director de la carrera y con Juan Roche, el presidente de la Fundación Trinidad Alfonso. En un año tan complicado, Valencia de nuevo, ciudad del running. Y estamos viendo que se están matiendo todo tipo de récords. Bueno, el récord más importante es que esté Paco aquí con nosotros y estamos fenomenalmente, estamos muy contentos y muy satisfechos. Yo creo que es una excelente jornada para toda Valencia. ¿Para cuánto tiempo más, no sé si hay previsión, para cuántos años más tenemos aquí, Martón? Mientras Paco esté y estaremos. Vamos, hemos firmado un acuerdo por cuatro años más y vamos a continuar. Y además, como no hemos cumplido lo que yo quería, que era en el 2020 cumplir el récord del mundo, y nos ha faltado nombres, pues es lo que... Así tenemos un nuevo reto, pero estamos muy contentos. No sé cuántos récords hemos batido hoy, de cuántas cosas, pero estamos fenomenal y genial. Me parece muy bien. Y a la última, sí, Paco... No, no, y agradecer a la Fundación Tidal Fuerzo el apoyo, porque de alguna manera esto es para Valencia y estaremos todo el tiempo que sea necesario. Si esto es para Valencia y también se suma no más al lema de cultura, de esfuerzo, lo veíamos también con el Valencia Basket, con la alquería, con el atletismo, que en este maratón es tremendo lo que está haciendo también esta ciudad. Sí, bueno, a mí la del maratón lo que más me gusta es que es el espíritu que está en la fundación y que está en nuestra empresa de la meritocracia, ¿no? Aquí te pones a correr y no valen los enchufes, ni vale el sector público, ni vale lo que vale... Perdón por lo del sector público, no quería decir eso. Vale el esfuerzo de cada uno de nosotros y entonces nosotros lo estamos apoyando. Y para nosotros, como españoles y como valencianos, es un honor que se haya... El ambiente que se ha producido este año aquí y con el espíritu de toda la gente que estaba animando desde su casa, que yo creo que han respetado lo que se dijo en la organización y la gente ha cumplido, pero hasta, vamos, los twitters que están mandando a todo el mundo desde que han estado muy conectados. Yo creo que hoy Valencia es que está en todas las televisiones del mundo. Os lo digo yo que tengo conexión con todos ellos. Es decir, en todos los continentes, este año, fundamentalmente este año, por lo difícil que ha sido, por el reto que suponía hacer lo que estamos haciendo, y yo creo, inclusive, por esta luz que tiene esta ciudad de las ciencias y la ciudad de Valencia, yo creo que es una proyección excepcional y en ninguna área mejor que en el deporte y en ningún deporte mejor que en el maratón. Gracias a los dos por atendernos. Muy bien, gracias a todos. Gracias a vosotros. Venga. Pues gracias, Andrea, por el trabajo durante toda la mañana con ese micrófono ahí en la línea de meta con los protagonistas. Juan Roch, Fundación Trinidad Alfonso y Paco Borau, que es el alma mater, el director de este maratón y historia viva del atletismo en España. Ha sido una mañana increíble. Decía Juan Roch, no sé los récords que hemos batido. Pues para eso estamos nosotros aquí, para recordarle a Juan Roch y a todos los espectadores los récords que se han batido esta mañana, José Luis. Pues tenemos el récord del mundo de medio maratón, tenemos mejores marcas mundiales del año en todas esas pruebas. Tenemos el récord de España de maratón, pero es que además se han revolucionado todos los récords históricos en categoría internacional y también en categoría nacional en hombres y en mujeres. Este año no se podía dejar de hacer y gracias a hacerlo tenemos ese récord del mundo y sobre todo yo diría todo a favor que gracias a la magia de Valencia en 2021 se pueda batir el récord del mundo de maratón aquí, en la ciudad de Roma. Lo ha anunciado Juan Roch, renovado cuatro temporadas más, el compromiso de patrocinio, es decir, este maratón va a seguir creciendo. Lo ha dicho Juan Roch, estaba el objetivo de pulverizar el récord del mundo en el año 2020, no ha sido posible por las circunstancias, por todo lo que ha ocurrido, el año que viene es complicado, es año olímpico, pero como son cuatro años más, seguro que su objetivo está entre ceja y ceja. Martín Fitt, para cerrar, ¿qué quieres comentar? Bueno, comentar, yo me quedo con el récord del mundo de la media maratón, la mejor marca mundial de este año en lo que es la maratón, pero voy a lanzar una lanza positiva para nuestros deportistas. La gran marca que ha hecho Landersen de dos horas y tres es una gran marca y luego la marca que también ha hecho Marta Calimani y que hemos cambiado los cromos, la marca de Landersen, por la que queremos que construyese Marta. Me quedo con un gran maratón, totalmente consolidado, y que pronto, si ahora vivimos las mejores marcas del año, récord nacionales, mínimas olímpicas, en poco año vamos a vivir Castaño-José Luís, un récord del mundo aquí en esta ciudad. Martín, nos vemos el próximo año. Nos vemos. Gracias, José Luis, espectacular narración, gracias. Muchísimas gracias, y empiezo ya a soñar con el 2021 y me voy, como siempre, emocionado de la ciudad de Uruguay. Eso haremos. Muchas gracias a todo el equipo técnico y humano que ha hecho posible esta retransmisión desde las ocho menos cuarto de la mañana, desde Valencia, desde la capital mundial del running. Dentro de un año nos vemos de nuevo aquí para celebrar lo que es una fiesta del deporte. Gracias, muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.